Hace dos días el aeropuerto internacional de Cancún se encontraba repleto de visitantes que regresaban a sus lugares de origen, sin embargo actualmente se encuentra casi vacío. Aún así, 306 son las operaciones que registra la terminal aérea, informando que el turismo nacional es el que predomina. Por otra parte, en las pantallas de salida y despegue de aviones, dos de estos que pertenecen a la aerolínea de Aeroméxico aparecen como cancelados, los cuales se dirigían hacia la Ciudad de México y el Bajío. Y es que por la disminución de la afluencia turística, la aerolínea decidió mantener los slots sin hacer uso de ellos. En ese sentido, cabe resaltar que entre los destinos extranjeros más solicitados se encuentran Detroit, Nueva York, Dallas, Miami y Madrid. Estos tres últimos registran demoras en la salida. Asimismo, con lo que respecta al turismo nacional, la Ciudad de México, Monterrey, Toluca y Ciudad Juárez son los destinos que arrojaron para este día las operaciones del Aeropuerto Internacional de Cancún. En la cámara, Alejandro Jiménez, para Notivision Linda Wall.